Puedo irme amigos, mi planeta me necesita. Antes, viaja el negrito molinero, choca con algunas cosas y ya en cualquier momento aparece en ese... El misterioso mundo. Donde están llegando también muchísimos mensajes. La una en punto, vamos a ir repasándolos mañana durante el pase y de aquí al viernes hasta saber quién ha ganado la camiseta de Lionel Messi. Camiseta que el negrito molinero. Tienen su poder. Exactamente. La camiseta que está de Lionel Messi pintado. Remera que nos hizo Juan Pablo Jiménez. Lo pueden seguir a él, JP-Jiménez-Dibujos, es quien nos aerografió con su arte, con sus manos y con su aerógrafo la camiseta. Sí, está detrás del wall, Gui, diga, si la querés agarrar. Sí, está detrás del wall, fíjate. Ahí está. Ah, muy bien. Pasa, sí, ahí, ahí atrás, Gui. Ahí está, perfecto. Mirá vos. Adelante. Y ahora qué es. Mirá. Si hacen así, parezco Messi y yo. Ahí está, la verdad que sí, igual parece ese. Gui-Dingui, la 10 de la selección, de quien estuvo cumpliendo años ayer y que nos, al menos por esta semana, nos ha dado alegría. A ver. Messi y Gui-Di. No, 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 mirá lo que es eso. 380 P. Eh, qué lindo. 300 millones porque esto es así, va en alza. 2 P. Hermosa foto. Qué eco, Peli, eh. Bueno, no te sientas mal, Gui-Di. La vez, no. Esquido, esquidinguito. Bueno, ahí está entonces, eh. La una en punto más original es la una en punto. Recuerden, pueden ser tirándose en paracaídas. Si manda Lionel Messi la una en punto. Si llega a ser eso, ¿se la gana o no? Hacemos firmar y, bueno. Se la damos a Messi. Se la damos a otro. No, Messi se debe tener varias. ¿De él? Sí, yo creo que sí. Ahí está, eh. Bueno, perfecto. Vaya nomás. Sí, eh, ando vendiendo. ¿Cómo vas a vender? ¿Catamos en el radio? Ese soy yo. Firmá la camisa. Correte, Lautaro. Calón y salí. No, 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 no. Ahí está. Lionel, Lionel. ¡Eh! Ahí está. Se mandan con el hashtag Redespierto. Es lo que quieren esta camiseta. Aerografiada. Por nuestro amigo. Obviamente mandando un video. La una en punto, como lo hace nuestro querido Franco Mercurial. Lo vamos a hacer al final de la semana. Te pido, por favor. Sí. Mañana ya, mañana ya vamos a estar mostrando los tres mejores del mar. Mañana, ya saben, la una en punto, eh. Si no, pero la quedo yo. Ahí está. Adivinaron lo poco que me quedaba de imagen. No, no había. Ahí está, mirá. Escaloni, ¿por qué? Pásenme la pelota. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás con camisa y chupín? Estoy pintado. Estoy pintado. ¿Qué hace? Tiene esas cositas que decías vos, ¿te acordás? Mirá que te trajo lío eso, eh. No te olvides que... ¿Y quién soy yo? Es Messi. El lío. Es verdad que la cumbia te divierte y... Y me cita, así tengo una así en casa. Es de oro. Adiós. Saben que eso es un desastre, ¿no? Lo saben, ¿no? Lo saben, ¿no? ¿Ya te cortaron, guío? No sé, creo que no soy yo. Ah, sí, soy yo. No, Escaloni. Poneme a mí, Escaloni. Pará, 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 pará. 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 No te entregues, pará. Ahí está, una gran frase. Vamos contra Venezuela, podemos. Pongan al mejor. Ah, soy yo el mejor. Una gran... Pónganme a mí. Pónganme a mí. Una gran frase que nos dejó el señor. ¿Cómo baila el tema de los Stones, Messi? A ver. Es hermoso. Es hermoso. Ahí está Messi.